Déjame decirte que hay un fuerte rumor de que el jueves próximo, 21 de octubre, sea el día de lanzamiento de la nueva Sony Alpha 7 IV, la nueva cámara híbrida que Sony va a sacar al mercado, con mejoras con respecto a la Alpha 7 III y que se parece mucho a la Alpha 7 S III porque trae algunas características muy similares. No llega a ser esa estupenda cámara para video, pero es una cámara muy potente, híbrida, que Sony va a lanzar al mercado. Y los rumores son muy buenos en cuanto a las prestaciones que se cree que esta cámara va a tener. Si andas buscando información acerca de la A7 IV, déjame te lo resumo en 30 segundos y no tienes que ver el resto del video. Empezamos. Hasta 15 pasos de rango dinámico, sensor de 33 megapíxeles, mejorado, mejor resolución, hasta 4K, 60 fotogramas por segundo, 10 bits de video, 422, una pantalla LED totalmente abatible, hasta 5.5 pasos de estabilización, el IBIS, el In-Body Image Stabilization, hasta 693 puntos de detección de fase, 425 puntos de detección de contraste, el mismo cuerpo, sistema de disipación de calor y menú de la A7 S III, hasta 3.69 millones de puntos en el visor y un sistema de tarjeta, el SF Express y el clásico SDS, pero el UHS II. Estamos en tiempo. Al parecer el 21 de octubre es inminente el lanzamiento de la Sony A7 IV, la cámara más esperada durante todo el 2021. Es una cámara híbrida todoterreno. Va a ponerse en una posición bastante interesante con respecto a todos los usuarios de Sony, porque va a sustituir sin duda a la A7 S III que ha venido reinando durante los últimos dos años y medio. ¿Se va a acercar mucho a la A7 S III? Quizás no tanto, porque la van a limitar un poco en el video. Los últimos rumores es que puede que no llegue a tener 4K 60 fotogramas por segundo y ahora te voy a explicar por qué, sino que se quede en 4K 30 fotogramas por segundo con 10 bits de video 4.2.2 superando a la A7 III que puede grabar en 4K 30 fotogramas por segundo, 8 bits de video 4.2.0. Pero como en la A7 IV es casi confirmado que el sensor es de 33 megapíxeles, vamos a tener un mejor sensor, más resolución y por tanto vamos a tener mejor calidad en el video y con 10 bits de video y 4.2.2 vamos a tener una transición de colores y un mayor número de colores que van a darle una suavidad a la composición de los videos de la A7 IV. ¿Por qué puede ser que no venga 4K 60 fotogramas por segundo? Porque pone un poco en riesgo a la A7 S III. Sí, es verdad, la A7 S III puede grabar en 4K 120 fotogramas por segundo y hacer esas cámaras lentas impresionantes. Pero la realidad es que no siempre se utiliza 4K 120 fotogramas por segundo para grabar la mayor cantidad de las escenas porque necesitas una obturación por encima de 250. Entonces la cantidad de luz que te entra el sensor es menos y no se utiliza mucho para hacer la mayor cantidad de grabaciones que uno necesita. Para hacer vlog no se utiliza tanto, para hacer transiciones se utiliza un poco, para hacer planos en cámara lenta pero no esa excesiva cámara lenta no se llega a utilizar. Entonces el uso de 120 fotogramas por segundo en 4K no es tanto. Entonces si accedemos a una cámara con 60 fotogramas por segundo en 4K entonces pudiera poner en riesgo un poco la A7 S III sobre todo por el precio de lanzamiento que se espera que sean aproximadamente 2.500 dólares. Entonces estoy un poco a la expectativa de qué puede pasar con la resolución del video. Si le ponen 4K 60 fotogramas por segundo va a acaparar mucho mercado esta cámara porque es una prestación, un sering de la cámara que se utiliza muchísimo por los creadores de contenido. El 4K 60 fotogramas por segundo. Entonces te había hablado de la resolución del sensor hasta 33 megapíxeles. Increíble, va a superar en un 30% a la A7 III que tiene 24 megapíxeles. La resolución de las fotografías van a ser muy buenas, van a mejorar muchísimo. Aquí no tenemos nada que hablar con respecto a la A7 S III porque la A7 S III está diseñada para video y solamente tiene 12.1 megapíxeles. Para fotografía, sin duda, la A7 IV va a mejorar muchísimo, sobre todo porque tiene 15 pasos de rango dinámico. Es decir, esa fotografía es donde tienes mucha luz, donde tienes mucha sombra, donde hay muchos contrastes. Vas a tener una mejor herramienta para poder sacar fotos increíbles. De repente las personas que hacen fotografía de real estate van a encontrar una herramienta muy buena porque tienes un mayor rango dinámico. Otro rumor que tiene muy entusiasmado a los youtubers, a los blogueros, a los creadores de contenido es la pantalla abatible. Algo que es muy pedido y muy solicitado por las personas creadores de contenido porque esa posibilidad de grabarte a ti mismo, esa posibilidad de poner la pantalla en cualquier posición cuando estás haciendo planos un poco complicados como estar a ras de piso, como tomar fotografía con la cámara muy alto o simplemente grabarte a ti mismo y darle vuelta a la pantalla es una herramienta increíble. Por ejemplo, en la A7 III, que no tiene la pantalla abatible, para grabarte a ti mismo necesito utilizar un teléfono con la aplicación para poderme ver y poder tener una referencia de la posición, el encuadre que estoy utilizando para poder grabarme. La A7 IV al parecer viene con esa mejora y va a ser algo muy solicitado. ¿Qué otro rumor interesante anda dando vuelta? Bueno, que es el mismo cuerpo, el mismo sistema de disipación de calor y el mismo menú de la A7 S3. Al parecer va a estar en el mismo cuerpo y por tanto le han puesto el mismo sistema de disipación de calor y ya le mantienen el menú como más o menos para que se parezca, pero no va a tener todas estas prestaciones. Así que es algo que la va a ser un poco interesante y de ahí quizás el tema de la pantalla abatible venga un poco también. Es un poco más grande en la ergonomía con respecto a la A7 III, que es algo que siempre los fotógrafos echan en cuenta a la hora de tener una camarita un poco más grande en la mano. El sistema de estabilización, en la A7 III tenemos 5.0 de estabilización del IBIS. En la A7 IV vamos a llegar a 5.5. No es una gran diferencia, pero siempre ayuda un poco más. Tener un poco más de estabilización nunca está mal, aunque cuando la cámara va ganando peso, va ganando tamaño, es un poco más estable. Otro rumor ahí que anda dando vueltas es el del visor, 3.69 millones de puntos. Es decir, la resolución de ese visor va a mejorar muchísimo con respecto a la A7 III. Para una cámara híbrida eso es algo sensacional porque muchos creadores de contenido, muchas personas que hacen video no le gusta utilizar tanto lo que viene siendo la pantalla digital de la cámara y le gusta mirar por el visor para tener mejor referencia y para obtener un tercer punto de apoyo. Tienes el de los brazos y también tienes aquí el del ojo y me ganas en un punto de apoyo y muchas veces las personas le gusta utilizar bastante el visor. Así que al parecer vamos a mejorar en esa parte. Otro rumor que es casi confirmado es el sistema de tarjeta que va a traer la tarjeta FX Express y el sistema del UHS de la tarjeta SD, la clásica que conocemos, que va a traer dos tarjetas. Por esa existencia de la tarjeta FX Express es que me lleva a pensar que quizás sí puede venir la resolución de 4K, 60 fotogramas por segundo, porque la velocidad de escritura y de lectura de esta tarjeta es mucho mejor para la resolución de este tipo de video y trabaja muy bien la cámara. Tengo mis dudas pero puede ser que sea real, puede ser que venga y que pegue ahí un buen salto porque lo que creo es que Sony va a intentar acaparar mercado y poderle dar a los creadores de contenido una herramienta más potente y que puedan hacer al mismo tiempo fotografía. Bueno, estos son los principales rumores de la A7 IV que han venido saliendo durante todo el año 2021 y que semana tras semana o mes tras mes se han ido actualizando y se han ido filtrando un poco más. Al final Sony va a intentar hacer lo que siempre hace con el precio y es ponerse en una posición donde no afecte tanto las ventas de un lado y las ventas de otro. Por ejemplo, si baja mucho el precio no va a tener muchas ventas en la A7 III que durante los últimos dos años y medio ha sido una locura de ventas y que hoy en día te la puedes encontrar por aproximadamente $1,700, $1,800 y que es una tremenda cámara. Entonces creo que va a alejarse un poco en el precio para si los usuarios quieren buscar mejores características entonces paguen más. Pero no va a subir tanto el precio que es al final donde se va a quedar rondando los $2,500 porque ya por $3,000 y algo, $3,200, $3,300 te puedes ir a encontrar una mejor cámara diseñada para video que puede ser la FX3 y la Sony A7S III. Entonces vamos a ver cómo termina el final de esta película a rumores A7 IV si en realidad vale esos $2,500 dólares que se cree que vayan a pedir por ella si estas características en realidad van a ser las que estuvieron anunciando y no hay alguna sorpresa, si va a robarle usuarios a Nikon, a Canon porque verdaderamente una cámara híbrida hoy en día se está haciendo muy popular y Sony está golpeando muy fuerte con ella y si, sobre todo, sobre todo, si no se mete mucho en el terreno de la A7S III y si no se mete mucho en el terreno de la A7 III. En el terreno de la A7 III va a ser por el precio, en el terreno de la A7S III va a ser por ese 4K 60 fotogramas por segundo que va a estar tentando bastante a las personas sobre todo cuando tienes un sensor de 33 megapíxeles que te da una mejor resolución. Mi nombre es Ale Mursuli, espero este video te haya gustado y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao. Chao. Chao.